De regreso, son las 10 de la mañana con 3 minutos, 10 de la mañana con 3 minutitos Le habíamos anunciado a ustedes que íbamos a tener una entrevista con un artista nacional Estamos al teléfono ya con Mauricio Riveros, muy buenos días Mauricio Hola, buenos días, ¿cómo estás? Súper, súper bien y esperando un poco conocer un poco más, estuve leyendo por acá Ahora nos convoca el disco tributo a Patricio Manz Volumen 2, dice acá Sí, mira, te cuento, es un álbum que es a propósito de este fantástico compositor Que ya van a ser dos años que no está con nosotros Que se va a publicar con el motivo de su cumpleaños en el mes de agosto Que es una obra que está haciendo el sello Alerje Este disco te cuento que es un tributo de diferentes artistas, de diferentes estilos Y diferentes generaciones Entonces por allí tiene esto súper interesante La obra de Patricio Manz es súper extensa Y celebrar, celebrar a este gran compositor, gran poeta, gran artista Que fue Patricio Manz ¿Estas canciones son cantadas con una colaboración? ¿O son una versión única, digamos, y distinta a la original? Mira, cada artista tuvo libertad El sello le designó a cada artista qué canción tenían que hacer Y igual menos así fue en mi caso que me tocó una canción súper emblemática Que es una composición que hizo Patricio Manz con Inti Gimani Entonces es una canción que representa el sentimiento del exilio Fue compuesta a finales de los años 70, cuando ellos vivían en Roma Y añorando Chile Que eran por circunstancias políticas, no podían regresar Entonces esta canción es un himno para la gente que vive en el extranjero Que extraña su patria Y que popularizó y que masificó Inti Gimani de una manera tan magistral Y ahora me toca hacer mi versión Ah, lo que me preguntabas Bueno, me toca hacer solo esta versión Pero yo invité a dos grandes músicos Que son Eduardo Acuña en el piano Que fue el pianista de Patricio Manz en su última etapa Entonces así sigue sonando Sigue estando el espíritu de Patricio Manz en la canción Y a la bajista, a Paulina González Que es una gran instrumentista Que me acompaña en mis presentaciones en vivo Entonces así hicimos este tributo Esta canción Y estamos lanzándola por estos días Junto al sello Alerce Cuéntanos un poquito del sello también Que me imagino ha sido importante para este trabajo Claro, bueno El sello tiene una tradición histórica clave En la música chilena Que es un sello que nace a mediados de los años 70 Que fue un emblema contra la censura Contra la dictadura Y que fue el sello que puso la semilla De la troga de los cantautores en Chile Silvio Rodríguez, Víctor Jara El mismo Patricio Manz Obras de Violeta Parra en esa época Y un montón de artistas Que luego también tuvieron su etapa de publicar rock Entonces es un sello que estuvo muchos años Luchando, abriendo ese paso Ante las compañías con mayores recursos Como las multinacionales Y ahora son los encargados De tomar este tributo a Patricio Manz Del que ya se han escuchado algunas canciones Hay una versión muy bonita de Magdalena Matei Que ya pertenece a otra corriente de la música Y bueno, a mí me toca hacer vuelvo Creo que no pronuncié la palabra vuelvo Pero es la canción que estoy haciendo en esta ocasión Perfecto Esa canción, aparte de escucharla acá en la radio Ya está en plataformas digitales Ya está en redes sociales, por ejemplo Sí, se lanzó conjuntamente en todas las plataformas digitales Y también hay un videoclip Que tiene imágenes de la grabación del estudio Que es una cosa bien nostálgica Que mezcla esta grabación con el video lírico Que también está tan en boga ahora Porque nos gusta escuchar Pero también nos gusta ver Cómo se ven los cantantes Cómo se inspiran Cómo inspiran Y está todo eso disponible en redes Ustedes van al canal del sello Alerse Ahí en YouTube O en Spotify Y pueden encontrar esta canción Y los otros adelantos del disco Perfecto Estamos conversando junto a Mauricio Riveros Artista nacional Cantante Pero además estás en la pintura y en la poesía Todavía la pintura, todavía la poesía, me imagino Son puertas que se abren y nunca más se cierran Entonces estoy constantemente haciendo algo Cuando no estoy en el escenario Estoy escribiendo Y si no estoy escribiendo Estoy pintando Es un universo que la gente puede ir descubriendo De hecho están mis trabajos disponibles Voy a decir mi página web Que es mauricioriveros.net Y allí pueden ver los videoclips De un montón de etapas De todos los discos Pueden encontrar los textos Pueden ver algunas imágenes de la pintura Y eso El arte no se detiene Porque íbamos trabajando Porque la cabeza de un artista Nunca toma vacaciones Eso es Quiero saber ¿Qué significa España y México Para ti y para tu carrera? Bueno, para mí son clave Porque en algún momento Cuando publiqué mi primer disco Con el sello Alerje Habló una canción bastante en Chile Pero sin embargo Gracias a estas redes sociales La magia de internet Me fui enterando De que estaba sonando En otros lugares Me decían Oye, ¿suenas en España? ¿suenas en México? ¿Cuándo vienes? Entonces sabía que salir a ver Si eso era cierto Y claro Me fui a México Y era cierto Y me quedé girando Por años y años Sin querer regresar a Chile Viviendo esta nostalgia Que dice la canción Vuelvo Y con los años Ya me fui reconciliando Ahora vine a grabar Algunas cosas Para mi nuevo disco Y pronto vamos a Retomar la carretera Qué bueno Qué bueno Mauricio Últimas palabras Para ya ir Con la canción Sí Quiero invitar a la gente A que descubra Este disco Tributo Para los que Están familiarizados Con la obra de Patricio Manz Va a ser una sorpresa Para los que no Es extraño Que no Que descubran el álbum Porque es un Un universo poético Precioso Es un artista Maravilloso Que es un honor Poder interpretar Homenajear Y celebrar Con este disco Y con esta canción Que se llama Vuelvo Y para nosotros Mauricio También es un honor Poder escucharla Escuchar el trabajo Que has hecho tú Vamos a ir de inmediato Con ello Te deseo La mejor de las suertes Éxito En tu carrera Y estamos por acá Para seguir apoyando La música nacional Eso Muchas gracias Un abrazo Y un saludo A toda la gente Que está escuchando La radio de esta hora Ya pues Vale Chao Chao Nos quedamos ahora Con la música De Mauricio Riveros Ya lo escucharon Un tributo A Patricio Manz El éxito Se llama Vuelvo Vamos con eso Ya volvemos Mauricio Riveros En la música Vuelvo Tributo A Patricio Manz Lo tuvimos Al teléfono La invitación Es para que Puedan escuchar Nuevamente Esta versión Ahí en plataformas Digitales En redes sociales También en Youtube Pueden buscar El tributo Completo Las canciones Que han Preparado Las versiones Que han preparado Estos artistas O distintos artistas Para Reconocer El legado Y la música De Patricio Manz Ya Así que Felicitaciones A Mauricio Riveros Vuelvo Muy buena versión Que no pierde No pierde La temática De la canción Original Sin embargo También tiene El estilo Claro De Mauricio Riveros Queda ahí Como plasmado Muy muy buena versión 10 de la mañana Con 19 minutos 10 con 19 minutos Estamos juntos A ustedes Gracias Gracias